Pues la verdad es muy satisfecha y muy contenta, porque es una ilusión que tenía de hace mucho tiempo tener una pequeña huerta, no tengo ni idea, no sé nada de cultivo, pero bueno, aquí estoy dispuesta a aprender con vuestros tutoriales. Estos son huertos urbanos de ocio. Entonces el año pasado, pues el ayuntamiento hizo, creo que fueron 68 huertos, que hubo más de 300 personas, 300 solicitudes, y esto consiste en que son huertos de 50 metros cuadrados, en los que la única condición es que puedes cultivar hortalizas, plantas ornamentales y que sean con cultivo ecológico y para uso propio, no es comercial. Entonces aquí lo que tenemos es una zona de uso común, que es donde se guardan las herramientas comunes, y bueno, en cada huertito plantas lo que quieres, puedes poner un pequeño baúl donde dejas tus herramientas más comunes. Pues han vuelto a sacar 80 huertos más. Creo que son otros 6 más para, no sé cómo le llaman, para usos sociales o, bueno, para otros usos. Y este año ha habido más de 600 solicitudes. Se crea como una pequeña asociación con presidentes, secretarios, y entonces ahí se establecen unas normas de uso. Y lo único que cada cultivador pagamos es el gasto de agua. Y en un principio creo que son 50 euros, que se pone como un fondo común, y lo que gastas es lo que compras en semillas o simientes o planta. A ver, a mí me tocó el huerto, el primer sorteo que hizo el ayuntamiento hace un año, en junio, y no tenía ni idea de lo que era el huerto, ni cultivar, ni... Pero bueno, un poco unos cursos que hicimos aquí con dos chicos fabulosos que nos enseñaron un poquito, y luego que vas de huerto en huerto preguntándole a todo el mundo, y tú qué haces para hacer esto, y tú qué haces para lo otro, y cuando tienes un bicho, ¿qué le pones? Y entre lo que hace uno, lo que hace otro, y metiéndote en internet, buscando fórmulas para hacer abonos, insecticidas, pues hemos conseguido lo que hemos conseguido. Pues comenzamos poniendo todo lo que se pone en primavera, aunque era ya un poquito tarde, pero cebollas, tomates, lechugas, pimientos, acelga, borraja, calabazas, calabacines, pepinos, de todo. Y la tierra es súper agradecida, porque nos dio un mogollón, tanto para María como para mí. Y luego, ya para octubre, comenzamos a poner las cebollas para el invierno, lechugas para el invierno, habas, guisantes, las berzas, puerros, y llevamos todo el año cogiendo para las dos. Yo desde que tengo la huerta, para mi hijo y para mí, ya no compramos verduras. Tú siembras algo, plantas algo, y que ves que lo has metido ahí debajo de la tierra, ves que ha salido. La gratificación es impresionante, aparte de lo bien que psicológicamente para mi coco es venir aquí, estar cavado, no sé qué, y me voy tan bien, tan bien. Llevan al huerto un toco.